Valledupar Fútbol Club igualó dos goles por dos con Real Cartagena en el Romelio Martínez. En la segunda fecha del torneo Águila, los vallenatos sumaron un punto ante un difícil rival, que en la primera fecha había derrotado a Orso Marzo en caridad de visitante. Los vallenatos, por su parte, habían igualado ante Leones uno por uno en su estadio. Los heroicos se fueron arriba en el marcador con autogol de Tomás Velásquez a los 22 minutos de la primera etapa. La victoria era para Cartagena en los primeros 45 minutos. En la segunda parte del juego, Sarami Rodríguez marcó la igualdad desde el punto penal a los 12 minutos. Luego, Cristian Cangá convirtió para poner las cosas uno por dos y así lograr hasta el momento un triunfo importante. Pero Jorley Mena, a los 18, emparejó las acciones con gol de cabeza. Los locales pudieron haber sentenciado el partido después, pero las buenas intervenciones del arquero Luis Vázquez evitaron la caída del pórtico. Ovasir Pérez también tuvo una oportunidad clara de gol, pero tiró el remate a las manos del guardameta cartagenero. Este es el segundo empate del Valle del Parfumbol Club en las dos salidas. En la tercera fecha, recibirá en su casa a Boca Juniors de Cali, antiguo universitario de Popayán.